Issa Blink oh baby, Kid Flays oh baby, es puro amor baby, siempre quiero tenerte, es puro amor baby, siempre me haces falta, es puro amor baby, de aquí sin ti no es nada, es puro amor baby, I love you damn, es puro amor baby, siempre quiero tenerte, es puro amor baby, siempre me haces falta, es puro amor baby, de aquí sin ti no es nada, es puro amor baby, I love you damn, es puro amor baby, sabes que te quiero, que por ti me muero, la vida sin ti es como un infierno, yo solo quiero estar a tu lado, mañana tarde y toda la noche, sueño con llevarte a mi paraíso, decirte muchas cosas a ti al oído, por eso yo pido, que solo quiero, que sepas que, es puro amor baby, siempre quiero tenerte, es puro amor baby, siempre me haces falta, es puro amor baby, de aquí sin ti no es nada, es puro amor baby, I love you damn, es puro amor baby, siempre quiero tenerte, es puro amor baby, siempre me haces falta, es puro amor baby, de aquí sin ti no es nada, Es puro amor baby Es puro amor baby Yo siempre quiero tenerte everyday Y quiero que tu sepas que yo soy tu love Y que opinas, y que opinas De llevar hasta la luna con mi jet Quiero tenerte, besarte como una fresa Yo se que aquí eres mi princesa Melisa Tu sonrisa angélica me vuelve loco I'm flash boy nigga, I'm fresh boy nigga Nena, dime que es lo que tu quieres now O solo quieres vivir por ahí pensando en mi Yeah Sabes que contigo yo siempre quiero estar Llevarte hasta la cima hasta llegar in the sky Te llevaré conmigo in the sky Baby porque tu ya sabes que es Es puro amor baby Siempre quiero tenerte Es puro amor baby Siempre me haces falta Es puro amor baby Y mi de aquí sin ti no es nada Es puro amor baby I love you yeah Es puro amor baby Siempre quiero tenerte Es puro amor baby Siempre me haces falta Es puro amor baby Y mi de aquí sin ti no es nada Es puro amor baby Y mi de aquí sin ti no es nada Es puro amor baby Es puro amor baby Siempre quiero tenerte Siempre quiero tenerte Es puro amor baby Siempre me haces falta Es puro amor baby Y mi de aquí sin ti no es nada Es puro amor baby I love you yeah Es puro amor baby Siempre quiero tenerte Es puro amor baby Siempre me haces falta Es puro amor baby Siempre me haces falta Es puro amor baby Siempre me haces falta Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo